Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez, mejor conocida en redes como MVZ Laura Sánchez, y hoy vengo a invitarte a un fabuloso evento. Así es, vamos a tener el evento Get C. Es la TAM Edu, y este va a tratar sobre diferentes conferencias con las cuales aprenderás a utilizar de una manera más eficiente Microsoft Teams para la educación. No te lo puedes perder. ¿Cuándo es el evento? 13 y 14 de octubre. ¿Ya lo anotaste? 13 y 14 de octubre. Pero no esperes a ese momento para meterte a las conferencias. ¿Sabes por qué? Vamos a tener premios. Así que es importante que te inscribas antes del evento para apartar tu lugar, tener las interacciones y ser posiblemente ganador o ganadora de nuestros premios. 13 y 14 de octubre vas a aprender Microsoft Teams. Si ya lo sabes, sabrás nuevas cosas porque tenemos ponentes que traen cosas bastante, bastante actualizadas. Ya sabes, toda la tecnología avanza muchísimo. Así que te espero para 13 y 14 de octubre. Por aquí, en los comentarios, vas a ver el link para poderte inscribir. Que tengas un maravilloso día. Bye bye.